Buenas gente, estamos en Jenshin Impact, capítulo 5 Y nos han dado aquí a Lisa, en el capítulo anterior, en el templo de la leona Y ahora vamos a ir a por Caella, al templo de... bueno, a otro templo, que no sé cómo se llama Así que vamos a ir para allá He estado viendo algunos vídeos y tal de Jenshin Impact por Youtube Pues de personajes, de tal, de mundos Y por lo visto el juego no está del todo terminado Aquí está brillando cosas No está del todo terminado Y van a sacar más mundos, de momento... bueno, más mundos no, más ciudades Hay un total de 7 ciudades Quiero bajar, ¿cómo bajo? De momento tenemos el Mosdab de este, que es la ciudad grande que tenemos ahí Y luego hay otra que se llama... no tengo ni puta idea de cómo se llama Para qué mentir Pero bueno, que hay otra ya Y tienen que ir sacando más O sea, faltan 5 por salir Personajes igual, por cada mundo que vayan sacando irán sacando más personajes por cada ciudad Y yo creo que puede rondar en torno a los 80 personajes Vale, las de vida están un poco en la mierda Voy a curarlos Lo que no sé es cómo se curan Pero bueno, ¿esto qué es? Nivel 1 Nuevo, nuevo Bueno, Elisa está un poco... bastante más baja ¿Cómo puedo darles de comer, tío? A ver, inventario Comida, aquí Brochetas de estas Usar Solo puedo usar una De una en una Ah, bueno, una me cura entero, ¿no? Ah, vale, vale Como comparten vida, yo creo ¿O no? No comparten vida Si no me equivoco Vale, vamos a ver si puedo Gachapón ¿Esto qué es? Pedir 10 deseos Tengo aquí 201 de esto, ¿eh? ¿De qué me sirve? Sí, sí, hace muchas cosas muy bonitas Pero ¿de qué cojones me sirve a mí esto? Lo que quiero ver es si puedo Gastar Las protogemas en algo En esta, tal vez Gachapón de evento de personaje ¿O puedo cambiar esto por gachapones Y pedir deseos o algo? Cupón de gachapón Sí, bueno Me da una pequeña descripción Pero no me dice No me dice cómo gastarlo Vamos a mirar Hay cosas que de momento no entiendo Eventos Comunidad Misiones Vista previa de personajes Va, me dice los que tengo, ¿no? Pensé que me enseñaría alguno que no tengo Ajustes Tienda ¿Esto es gratis? Comprar Regalo diario Eh, dame el regalo diario Los cojones Los cojones, chaval Que no, que no, que no pago Ahí pone regalo diario Y no mando nada Vale Quiero ver cómo puedo gastar Las protogemas Es que no sé cómo se hace eso En eventos, tal vez Gaella Eh, esto no lo he reclamado, ¿no? No me deja reclamarlo Bardo itinerante Trece días Al completar el desafío De prueba de 20 Si completo el desafío este Me dan a 20 Vamos a probar Ya os digo Este es un juego Que va a ser largo, ¿eh? Pero bastante largo Presiona para continuar A ver qué hace Tengo dos, ¿eh? Benti y Changling Comenzar desafío A ver en qué consiste Hostia, me gusta esta Lo que pasa es que no hace un daño Hostia, que me congela Hostia Y son nivel 80 ¿Y yo qué nivel soy? Qué guapo esto, ¿no? ¿Cuántos tengo que matar? 25 Y no he matado ni uno 4 No sé si llego, ¿eh? Aquí hay mucha gente Si completo este desafío ¿Me dan a esta o qué? Porque me mola bastante Esta Eh, ¿qué ha pasado? Se me ha puesto negro la pantalla Imagino que no podré curarla Cambiamos a esta Hostia Hostia, 22 Me quedan 3 Uso todo el rato esto Y a tomar por culo, ¿eh? 24 Me queda 1 Tengo que matar a ese ¿Me puedo curar? A ver, espérate No, no me deja curarme Qué mierda Hostia Está en la mierda ¿Qué ha pasado? Hay que quitarle primero la... Vamos a reintentarlo Hay que quitarle primero la armadura Es difícil, ¿eh? Pero voy a abusar del poder Todo el rato Muy importante cubrirlo Sin prisa Venga, venga He matado 6, ¿eh? Creo que voy mejor que antes Aunque yo estoy pensando Que esto tiene truco, ¿eh? Para que no te lo den Venga, venga 11, 12 Hostia, esta tía es una chetada, ¿eh? 23 Me queda ese No le estoy quitando nada, ¿eh? A ver si con esto le quito algo Poco a poco, ¿eh? Voy muy bien Están los dos hasta arriba De salud No 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 le hago nada, ¿eh? No me gusta mucho el poder de esta, ¿eh? Pero la 20 y esta La mola un huevo Venga Venga Quítate la protección, cabrón Cabrón Hostia De una hostia me ha quitado un huevo, ¿eh? No Me ha matado a esta Ah, bueno Me queda esta Menos mal Derretido Hostia Hostia Vale Qué pena que tenga esta y no la otra Hostia, que se ha recuperado la mierda esa Eso es trampa, ¿eh? Joder, quiero la 20 No se puede cocinar, dice Nada, nada Que me mate Esto es muy difícil Es muy difícil Tiene que tener su truco Pero esto creo que lo reintentaré Cuando Cuando sepa un poquito más del juego Pero si me dan a 20 Ahora mismo Uff Me ha molado mucho ese personaje Bueno, vamos a hacer cosillas por aquí mejor Vale, tenemos que ir Hacia allá Al otro templo Así que Para el otro templo que nos vamos Ven para acá, bicho No le hace mucho eso ¿Qué es de hielo? Pues esta le va bien, ¿no? Que es fuego Dame cosas Experiencia Vale Vale ¿Por dónde coño subo? ¿Y esto? Oye, ese es el dragón, ¿no? Este no es el Storm Terror este Ah, no, no, no ¿Esto qué es? ¿Un boss o algo? Redwick Sirio Hostia, 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 hostia Eh Buah Creo que me he flipado No, no, no Me he flipado sin duda Habría que ir al templo Puedo atacarte así Es que De una hostia me quita media vida, eh No, no, que me mate Que me mate Mira, mira Todo lo que me ha quitado Una hostia Venga, mátame, mátame Revivir O sea Me he flipado un huevo, eh Vale ¿De dónde estamos? Tenemos que ir Hacia allá Yo digo Venga, a un monstruo Lo mato Sí Los cojones Algún día Lo mataré Pero Ese día no soy, eh Se necesita mucho más Más nivel y tal ¿Ves? Esto es nivel 5, sí Eso sí Pero el resto ¿De qué? Bueno, aquí nos darán a Kaella Y Imagino que Si Solo puedo llevar 4 Tenga que guardar a un personaje Aunque sé que se pueden ir Luego intercambiando al momento Y tal Pero bueno Si tengo que meter a uno Yo creo que será Noel La que guarde ¿Qué pasa, Kaella? Vine, sí Acércate ¿Puedes olerlo? Olor a slime quemado Me parece bien Dentro de haber slimes Healy tools Y restos del poder De que alimentas Torderoar Bueno, son enemigos débiles Un puñado de monstruos Venga, que sí Templo del lobo del norte Venga, pues vamos ahí Están despejados 3 Yo creo con este Este sería el tercero A ver, vamos a leer esto De monstruo A ver si me da alguna pista Para Rasboid sirio Plantas carnívoros Que utilizan el atractivo aspecto De sus flores Para engañar a sus presas Sus tallos en forma de bits Son sorprendentemente Difíciles de cortar Quizás el órgano Con forma de núcleo sirio Que crece cerca de sus raíces Podría ser la clave Para... Sí, la cosa es la que estaba pegando Que no me ha servido de nada Templo del lobo Adéntrate en las profundidades Del templo del lobo Aceptamos Empezar Pero antes de empezar Voy a hacer una cosa Y es desliar el... El ratón Que tengo aquí un lío de cables Macho como siempre Y es que nunca lo termino de arreglar Y es que así No puedo ni moverme Así que darme un segundito Deslio esto Por lo menos Lo suficiente Como para Poder mover el ratón Vale Ya casi lo tengo A ver Bueno Bueno, con esto ya Yo creo que Suficiente Porque es que se me lía el cable Se me pone en medio Y apenas puedo moverme A ver Te sigo Chaval A ver Que poder tiene este Que se que me darán ahora Supongo A ver Que tiene de especial El tío este Es el de hielo ¿No? Vale Este es el de hielo Si no me equivoco Portal de resurrección Y allí tenemos que ir Podría hacer hielo esto Pero de que me sirve Me viene mejor Leis ahora mismo Si hay agua cerca Los oponentes Podrían mojarse Congelar agua Si Este es el que congela No se como he hecho eso Me teletransporto Eso esta guapo No se como Pero Ah mira Puedo congelarles Otro punto de restauración Si Lo he congelado ¿Vale? No esta mal Me gusta Sobre todo Cuando hace El teletransporte Vale Por aquí Esta todo mirado Me gusta Este personaje Guay Hemos llegado Otro punto de restauración Coño Me he equivocado La piedra azul En el centro de la sala Es un ámbar hidro Romperla provocará Que lluvia E infligirá Un efecto de mojado En todo el área Vale Pues Hay que romper Primero la piedra ¿No? Aprovechamos Y le pegamos Mientras A ver ¿Esto qué hace? No está mal Pero tampoco es Tampoco es Gran cosa Ese Dame una patata Eso no me ha dado nada Vale Vámonos De aquí Esto está Todo mirado Me gusta Más De lo que yo pensaba Que me gustaría Este tío Vale Esto es lo que hay que hacer Lo he visto Hay que congelar Esto para poder pasar Fácil hombre Punto de resurrección ¿Y esto? Pues Se destruye Que gran espectáculo Hay que ¿Con quién coño habla? Ah Conmigo Pero si has hecho tú todo ¿Qué coño me estás contando? No fue nada O sea Hace todo el trabajo Joder y me dice Que lo he hecho cojonudo Estás gilipollas Me parece bien Vale Me apetece Me apetece Vale Supongo que ya me lo habrán dado Muy gratificante Venga Nagasaki También para ti ¿Entonces quién? ¿Este qué coño es? ¿Este qué coño es? Ah Este es otro personaje Que me dan más adelante Creo ¿Quién coño era el otro tío? El aguante Bueno Eso no me interesa Supongo que ya tenemos Acaella Así que voy a ver Si lo puedo poner En el equipo Rango 7 Joder Qué bien se ve el juego Tío Sí, sí Paimon O sea Montas Está ya Finiquitado ¿No? Venga Regresaremos Pero quiero mirar más cosas Vale, vale Anemoculus Ofrecerlos A las estatuas Vale El forastero Que atrapó el viento Acto 1 Tal, tal Puedes aumentar Tu rango de aventura Subiendo el nivel De la estatua Habrá que ir Para allá Vale ¿Quieres dejar De enseñarme eso? Presiona J Para abrir el menú Los problemas Decaella Un trabajo Problemático Vale, bueno Eso ya lo iré haciendo Ahora quiero ver Cómo puedo cambiar Del personaje Lo tengo aquí Vamos a ver Si puedo subirle De nivel Confirmar ¿Cómo que? Ah, vale Que no tengo dinero Coño Este sí A nivel 4 Por lo menos Nivel 6 Nivel 7 Ahora sí que estoy Tito pobre 8 A lo mejor Al... No, al 10 no Necesito dinero De este tío Artefactos Vamos a ponerle Cosillas Eso Para ti Para ti Esto también Pluma Te voy a poner Esta Y aquí te pongo Esta El resto El resto No puedo Vale Cómo 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 lo cambio Para ponerlo En el equipo Armas Que lleva Bueno Lleva esa Artefactos Están puestos Cómo lo pongo En el equipo A ver Supongo que será Desde aquí Personajes Esto qué hace Cómo cambio El personaje Para ponerlo En el equipo A ver Qué va a ser Si le doy aquí No me queda claro Supongo que me dejará A lo mejor Todavía no me deja Cambiar de personaje Debería dejarme Eso está claro A ver Esta pone Confirmar Confirmar Y qué Cómo cambio De personaje A ver No, no La C no Tiene que ser Aquí Vamos a pillar Esto que me han dado También Protogemas Tengo que ver Esto de las protogemas Cómo se gastan Y cómo cambio El personaje A ver Vista previa De personajes Detalles Detalles Tiene que ser De alguna forma Más fácil A ver Esto Detalles No sé No sé Cómo cambio El personaje Seguro que es Muy fácil Pero todavía No sé Cómo se hace Amigos Logros Misiones Gachapón Eventos Mapa A ver Tiene que ser Aquí En personaje Tío Pero es que No sé Cómo Mejorar A ver Si el arma La puedo Mejorar O algo Fortalecer No tengo Nada Es que estoy Top pobre De todo Pues no sé Cómo Cómo cambiar El personaje La verdad A ver Aquí arriba Si es algo De esto No Esto no tiene Nada que ver Vale Esto de aquí Arriba Esto es lo mismo Yo creo que es aquí Pero no sé Exactamente En dónde Si me dejase Seleccionarlo Y cambiarlos De orden O algo Pero no me deja Info A ver En info No No me deja Bueno Pues Qué pena ¿No? Ya lo veré Más adelante Porque poderse Se puede Lo que no sé Yo es cómo Se hace Tenemos algo Por aquí Alante Ahí Alante Amber Te toca Que no puedes Conmigo Derretido 81 Creo que es Lo máximo Que quita ¿No? 54 54 ¿Dónde le he dado Antes que le he hecho Más daño? Dame cosillas Dame cosillas Anda Dame monedillas 22 Demora Hace falta más Y aquí Debería salir algo Para desbloquear Este cofre Pero qué ¿Cómo no encienda esto? No Eso no hace nada ¿Cómo abro Este cofre No sé cómo se abre eso Aquí me suena Que he estado yo ¿No? Que si Ahí arriba He subido yo Y si disparo El cofre O algo No No No, no, no Pegándolo No A lo mejor Tengo que Que hacer algo Especial O yo que sé No A ver con Amber Si uso esto Si Vale Creo que sí Lo que tengo que hacer No Mierda Me he equivocado Vale Correcto Es con Amber Ese está También Y queda este De aquí arriba Ahí está Hoja desafilada Pluma de aventurero Tal, tal Todo muy bonito Vale Pero por qué Sigue saliendo aquí La marca ¿Qué pasa Si me pongo aquí? Tiramos Ese muñeco ahí Supongo que Desaparecerá Más adelante No A ver Aquí arriba No Esto es El general De todo Me han mandado Un correo A ver Recoger 160 Tengo que Ver Para qué sirve Esto Recoger Todo Hostia Que de cosas Me han dado ¿No? Destino Entrelazado Esto que hace 1600 ¿Eh? ¿Cuántas tengo De esta mierda? A ver Inventario 2968 Yo creo que Debería ir a la ciudad A la herrería Y gastar esto Tengo un montón De mierda Y no sé Ni para qué Es la mayoría Oye Esta espada Mola Nada Daño 40 A ver Vamos a mirar Porque yo creo No sé Qué armas llevan Mis personajes A ver El mío Qué arma lleva Armas Lleva la espada A ver Cambiar Lleva esta De nivel 8 Que hace 59 de daño 40 33 No Lleva la buena Vale Creo que no tengo Nada para fortalecerla Tengo esa mierda Vamos a fortalecerla No he fortalecido Nada Vale Noel Lleva un arco Que ya Noel Amber ¿Qué arco lleva? Lleva este De nivel 12 Que hace 42 Este es mucho mejor El otro Este es muchísimo mejor Y a ver si lo puedo fortalecer Con los otros arcos Este de nivel 12 Lo mejoramos a nivel 9 Perfecto Puedo volver Espérate Espérate Puedo volver A fortalecer El arco ¿Cómo que no hay Consumibles? ¿Y todos los arcos Estos de mierda Que tengo? ¿Qué? Espérate Todos estos Este no será el que tiene puesto ¿No? No sé que estoy haciendo Pero espero que No cagarla Nivel 13 Confirmar ¿Y por qué cuando le doy a Auto añadir No me sale nada? Mora insuficiente Es verdad Joder Todo me pide mora De esta mierda Tío Pues nada Tiene el arco bueno ¿No? Nivel 13 Vale Noel ¿Qué tienes tú? De armas Solo tiene una Y tú Tiene un libro De nivel 6 Tiene el bueno puesto Así que nada Pero ¿Puedo fortalecer El de la tía esta? Puedo Coño que no tengo mora Espérate ¿Y si quito uno? Me va pidiendo menos Pero supongo ¿Cuánto tengo de mora? No tengo nada ¿No? Vale Entonces no puedo Porque soy pobre ¿Y tú? ¿Qué tienes? Tienes una espada Que hace 23 de daño Ponte esta Ponte esa Que es mucho mejor Ahora tienes Un arco Potentorro Más o menos ¿Dónde podemos ir? Allí arriba Hay un portal Y allí hay Como un salto ¿No? Me da un poco ¿Dónde está la ciudad? Por cierto No sé ¿Dónde coño Está la ciudad? A ver el mapa Era la M ¿No? Levantamiento Tal, tal Puedo Explorar Todo lo que yo quiera Vale La ciudad Está Hacia la izquierda Podría hacer Un viaje rápido Desde algún lado ¿No? ¿Desde dónde? Aquí arriba No había Para hacer viaje rápido Creo que sí Creo que aquí arriba Había para hacer viaje rápido Hostia El salto Me consume un huevo Lo mismo por saltar No llego ahora Vale Usamos esto Esto era para hacer viaje rápido ¿No? Si no me equivoco ¿Cómo se usa esto? No No Mollego no ¿Esto qué cojones es? Que no me deja hacer nada Eso Tuvo explotar ahí en mi cara A lo mejor solo tengo un juego Con el mío ¿No? ¿O es el de allí abajo? El de allí abajo Es lo mismo Básicamente Vamos a este de aquí Bueno Estoy todavía muy perdido En el juego Pero poco a poco De momento De los personajes Que me han dado Amber es la que más me gusta Allí estoy viendo un cofre Pero quiero mirar Si puedo hacer viaje rápido O algo A ver Esto era Tenía que ofrecerle algo ¿No? Estatua de los siete Hacer ofrenda Tienes Una de esto Vale Aguante Ah Las protogemas Son para ofrecerlas También yo creo ¿O no? No Las protogemas Es la recompensa Que me dan a mí ¿De qué me sirven Las insignias de Anemo? A esto solo puedo Ofrecerle Anemuculus Perdido de esto Me sube el aguante La experiencia de la aventura Venga O te ofrezco cosas ¿Y qué? ¿Qué me das? Ah Necesito otro ¿No? ¿Qué mierda? Algo me darás ¿No? Hija puta No Hasta que no le de la otra No me va a dar nada ¿Qué es eso? No sé qué era Pero creo que me lo he cargado Oye ¿Qué pasa cuando dispara el agua? Nada Vale Porque ahí ha hecho como algo raro ¿No? Se ha vuelto hielo Hostia que me ahogo Nivel 1 Nivel 1 No sé qué es eso Claro Eso es lo que hace el hielo Habría que ir a la ciudad A seguir mirando A ver A gastar materiales Y tal A gastar los pedazos de hierro Estos Y a pegarnos con estos De aquí también Hola amigos ¿Qué tal? ¿Ya está ahí? Ah vale No hay más ¿No? Ya están todos Vale Centrémonos Ciudad ¿Para dónde? Para adelante A la izquierda O sea Para allá Supongo que habrá que seguir el camino Y ya está ¿Cuánto tiempo llevo? Hostia Llevo un huevazo Pues vamos a ir dejando por aquí El capítulo Y para el siguiente Creo que me iré a la ciudad A ver si me dicen algo O iré haciendo misiones De estas Recompensa por procesar ingredientes Tal, tal Ah mira Es coño Si le doy aquí Ya me lleva Ah no No he desbloqueado Vale Rango de aventura Bueno pues nada Que te den No me entero A ver si para el siguiente Puedo enterarme De cómo me cambio el personaje Y nos vamos a la ciudad A seguir haciendo misiones Así que Poco más gente Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!